¡Ey! ¿Qué tal vamos? Cracks, fieras, mastodontes. En el vídeo de hoy he vuelto a hacer un video vlog, como muchos pedisteis, y vamos a hablar sobre el tema del pelo. Sí, sé que comenté mi primer vídeo en el de la presentación del canal, que algún día haría un video vlog hablando sobre cuándo me teñí el pelo la primera vez, cómo fue y cómo me gustaría teñírmelo en el futuro. Pues ahí vamos en este vídeo. Bueno, en estas tres fotos que podéis ver aquí se ve cómo es el pelo teñido, pero solamente con el producto al que llamamos de coloración. Ese producto es el producto que nos damos en el pelo para que se nos quede de una tonalidad rubia o un poquito anaranjada, dependiendo del tiempo que te lo dejes puesto en el pelo. Se suele dar con un papel albal, sí, que pareces un astronauta cuando te lo pones, pero sí, se suele dar con papel albal para que el producto se caliente, por así decirlo, y queme el pelo para que ya se quede rubio o anaranjado, dependiendo de cómo lo queramos. Entonces, como he dicho, aquí se puede ver cómo es sin ningún tipo de tinte, de ningún color. Y ahora, en las siguientes fotos que os voy a mostrar, podréis ver cómo es con un color. Bueno, comencemos con el vídeo. A ver, aquí vais a ver tres fotos. En esta primera fue ya cuando ya me di el color y en esta foto estoy puesta de perfil, pues porque era un selfie que me quería hacer en ese día y me puse de perfil para que se viera bien el mechón de pelo que me había quedado muy intenso, el color y tal, y me he tapado la cara, pues bueno, porque no quiero que se vea. En esta otra salgo de espaldas, estoy en el mismo lugar y en el mismo día, solo que me hice otra de espaldas para que se viera también cómo es todo el pelo completo, porque creo que queda bonito también. Y en esta otra ya es una foto en la que me encuentro en la calle, de un día que fui a recoger unas cosas. Y he puesto esto también porque quiero que se vea el contraste que hace el pelo teñido con la luz del sol. Bueno, no sé si se verá muy bien, pero yo creo que sí. Y bueno, quería deciros que he intentado coger las fotos que mejor se viera, porque no os podéis imaginar entre todas las fotos que he tenido que rebuscar para encontrar las que mejor se vean y las que más claras se fueran a quedar. Así que eso. Y desde entonces llevo teniéndome el pelo todos los años. Por cierto, que no os he dicho. Esta fue la primera vez que me teñí el pelo, que fue hace cuatro años. Ahora veremos los siguientes años. También quería mencionaros que hubo un año que me lo teñí demorado, solo que no he encontrado fotos de ese año. No sé por qué, creo que se perdieron o a lo mejor no hice muchas. Lo he dicho, que no he encontrado fotos, pero ya os podéis imaginar un poco como es. Es igual que el rosa, solo que un poco más oscuro. Bueno, pasamos al siguiente año. El siguiente año fue este. Solo encontré una foto de este año, porque no he visto más. Es una foto que me hice en las navidades de ese año, por eso a lo mejor veis ese fondo de una cortina así un poco decorada. Lo he dicho. En este año me he teñido un color que era como azul y verde turquesa. Una mezcla entre ese. No sé exactamente qué tonalidad es. El siguiente año que vamos a ver ha sido precisamente este año y un poquito del pasado. Vamos a ver a continuación cuatro fotos. En esta primera que podéis ver aquí, tiene un filtro. Fue nada más teñirme, o sea, el día que me teñí, nada más teñirme y nada más que estaba seco y ya estaba todo preparado. Me hice esta foto y después la subí a Instagram, así que si la queréis ver podéis buscarla allí en mi Instagram. Y la hice nada más teñirme y le puse un filtro porque quería que se viera un poco más brillante. En esta que tenéis aquí también tiene un filtro, pero es porque me hice con un filtro de estos que te ponen orejitas de Snapchat. Pero a lo mejor se aprecia un poco mejor el color o no sé. Bueno, en esta ya sí que no tiene filtro, el pelo se ve tal y como es el color que me puse. Era un azul más oscuro, ya no quería repetir otra vez el turquesa del anterior año, así que me puse un azul más oscuro. Y en esta foto sí que se aprecia muy bien el color. Me la hice una tarde en el parque porque quería que se apreciara la intensidad que tenía ese azul y decidí ponerme de espaldas para que, como acabo de decir, para que se apreciara bien. Y ya para finalizar el vídeo vamos a ver dos fotos que han sido de este mismo verano para que veáis cómo se ha quedado el pelo después de ese color azul que habéis visto antes en intenso, para que veáis cómo se ha quedado el pelo después de muchos lavados y después del cloro de la piscina. Bien, en esta foto se ve que estoy como de perfil y he tapado la cara, como hago en todas. Y podéis ver aquí después de un día de piscina que se quedó como un poco más seco, lo veréis. A lo mejor parece que está como enredado o que está dañado. En realidad no está dañado el pelo, es que entre el viento que puede hacer ese día más el ambiente que haya, que hay un poco de polvo en el ambiente, se queda un poco seco, pero no pasa nada. O sea, te pasas el peine y se quita poco a poco. Si no, pues te puedes lavar el pelo y a lo mejor se te queda más liso. Y en esta otra foto también fue el día siguiente de la anterior foto. En esta foto pues también se ve, lo que pasa es que el pelo se ve como más liso, sí, se verá como más liso. Y eso fue porque me lo había lavado y con el peine y el secador te das un poco y se queda un poco más liso, para que veáis que el pelo no se daña tanto en sí. Depende de cómo se lo cuide cada uno. Bueno, y este ha sido el vídeo. Espero que no se os haya hecho muy largo y que os haya entretenido y que os haya parecido interesante lo que he contado. Y bueno, que disfrutéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!